¿Me escuchan bien? Eh, fuerte y claro Listo Mortado, caga de vida Vamos a reírnos hace un rato No abrimos rotas A ver, ven por abajo What the fuck Ay, mira, me quedé soltando del todo Sí, te están Creo que ping 3 Sí, efectivamente ping 3 Sí, se me cayó ¿Se te cayó? Sí, se me cayó Cuidado que están haciendo ahí Ahí donde Auxilio, los escucho por todos lados Yo estoy abajo Mami, ayúdame Escalera, esa escalera La roja La roja es abajo o arriba Abajo, subiendo Siguen haciendo rappel por ventana Hijo de puta Hijo de puta Ya entraron Ah, me vio No sé si lo tumbe What the fuck Sí, sí lo tumbe Sí, sí lo tumbe Estos pasillones le estaba al otro Fiquen cuidado Están aquí Están aquí Se cayó uno de ellos Lo están reanimando Pindos Ok Está volviendo a subir Pindos Rappel por Pindos Están los dos en Pindos Prácticamente Ay, yo tengo Yo tengo Se metieron Sí, se metieron al balcón De chimenea Están en balcón de chimenea Los dos Entró Entró a chimenea uno Se fue hacia el pasillo Entró otro a chimenea Está abriendo las paredes Se fue hacia el pasillo uno Pilas No, está por bóveda ¿Qué estás haciendo? Aguante, aguante Uy, Excelsior No, pero el Excelsior es un monstruo Los mata Es que con el pincho Muy bueno Ventana de venado Muy bueno Listo para pincharles el culo Nice Sensor SPEC I.O. Buscando información ¡Pérrico de puta! ¿Dónde? Está en la ventana del... Eh... Puta, ¿cómo se llama eso? Vena Ventana de vena No lo puedo creer Uy, es que me voy a ir a piro Muerto ¡Woo! Los defensores eliminaron a los atacantes No peinaba Uy Pero, por favor Sí No reaccionó Estoy recargando Están entrando por aquí abajo Puta madre Ya, güey Escucho gente por el techo Por astronomía ¡Hijo de puta! Ah, venga, cabrío Habían dos ahí abajo Mate a uno Y me mató el otro Abajo del todo Sótano o sótano Aquí, Pindos, 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 Pindos ¡Que si no es más tuyo, pero! Ay, pero Qué mala suerte tengo Perdón No, papi Por Pindos, por Pindos, Excelsior Y... Eh... Grigui Están droneando Si lo coges por aquí Está por las escaleras Le das pipí Pero... Una pipía Está ahí Está ahí droneando Que no va a poder caminar en una semana Eh, suba, Excelsior Suba, 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 suba Dale pipí Dale pipí Cuchillalo Eso El otro creo que sigue arriba, creo Listo Yo les estoy... Les estoy... Ah, buena, buena, buena Que sitio Digo... Cero El perro, el perro está donde mataste ahorita al otro, Excelsior Está abajo a su derecha, Grigui Por las escaleras, eso, por ahí ¡Hue puta! ¡Es porque está en el piso, marica! Pon un C4 por las escaleras o algo, no sé Bueno, no pasa nada No, no Bueno, va bien, va bien Porque... Destruyó drones, sí Lo tienes pegado Dale pipí Uy, es que cochinadas, el tinto Uy, no, Grigui Uy, eso es de rata, güey Y vea cómo va a ser una cosa de esas Me dice que yo soy la zorra Uy, la zorra, güey Te quitó la máscara Ya sabemos que no era más rata el lugar Totalmente Qué porquería, güey Sí, qué porquería Me siento sucio, güey No sé qué Sin apuntar, mina Uy, sorrido, güey Uy, obsceno Obsceno y obteta y opezón Es el todo Opubi Opucheca De todo Está en baños ahí Muerta Uy, quesita No, pero no te vas a dejar un bebé tomar No No Estaba en rojas El vigil Pudo pasar a site Puerta de site Sí, está en puerta de site Ay, esto, quiero Ay, detrás ¡Fuera de aquí! ¡Ah, güey, puta! Tú puedes Está en rojas Ahí, en escaleras de rojas ¡Huefosa! ¡Ah, y el de qué! En rojas, en rojas En escaleras de rojas Ahí La ELA Último miembro de los enemigos vivo Ya, ya está muerta El vigil tiene la escopeta ¡Alto! El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa No, hijo ¡No, hijo! ¡Ay! ¡Ay, malpareo! ¡Era mío! ¡Era de defensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! Quería ir a apuñalarlo, güey ¡Me puta, Tellez! ¡Me puta! ¡No, me supo ganar el de ella! ¡El de insteada! ¡Por plantar! Oiga, sí, por plantar No, pero te llamaron las mismas killings y todo ¡Por eso! ¡Ah, pues sí, fue por plantar! ¡No lo fue por plantar! ¡Fuera, compañero! Pero no se lo robes, güey Al menos está bien ¡Ves! ¡No lo fue por plantar!